¿Listo? Sí. Hola, soy Ángela Vidal. Estamos en Los Ángeles, acompañando al cuerpo de bomberos. Estos son los hombres a los que acompañará. Váyanos donde vayan. Una señora estaba gritando como una loca. Vale. Según la policía, vive sola y no es muy sociable. Llamada a un médico. ¡Vamos, rápido! ¡Grábalo todo, grábalo todo! Tenemos a un agente herido. Necesito una ambulancia. ¿Qué es el traidor? ¿Qué es el traidor? ¿Por qué nos están aislando? Yo no sé más que ustedes, ¿vale? Hay inquilinos que necesitan atención médica. ¡Jefe! Todos han sido evacuados y están sanos y salvos. ¿Por qué dices? Mi marido no contesta y mi hija tiene fiebre. ¡Dios mío! Tengo que salir de aquí. ¡Alto, alto, alto! ¡Apárquese de la ventana! ¡Lo estamos filmando todo! ¡La gente va a ver lo que nos está haciendo! ¿Por qué no podemos salir? ¿No van a dejarnos salir vivos de aquí, a que no? Y tus traidores, visita mi casa. ¡Dios mío! ¡Dios mío! No tienen ni idea de lo grave que es esto. El que vive aquí es... ¡Tengo que salir de aquí! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! Gracias por ver el video.